Bienvenidos a cada uno de ustedes a una nueva receta. En este día estaré preparando unos deliciosos nuégados de yuca con chilate. Una receta salvadoreña muy deliciosa y fácil de preparar. Espero me acompañen al final de este video para que puedan ver cómo lo preparé. En este día prepararé unos nuégados de yuca con chilate. Aquí tengo la yuca, canela, pimienta dulce o pimienta gorda como usted la conozca, dulce de panela o atado de dulce, queso fresco, queso duro salvadoreño. Aquí tengo de este maíz para preparar el chilate, yo solo encontré de este. Y también estaré utilizando jengibre. Y también utilizaré aceite para freír los nuégados. Lo primero que vamos a hacer es cortar la yuca y luego la vamos a pelar. Miren, así de esta manera. Vamos a cortar para rallarla. Hasta que nos quede una masa, miren. La vamos a seguir cortando. Aquí en estos momentos voy a empezar a pelar la yuca. Si la yuca está buena, va a ser muy fácil de pelarla. Miren. Muy fácil se le quita la cáscara. Miren. Hacemos la pelar todo. Miren, como pueden ver aquí ya tengo la yuca ya lavada. En estos momentos vamos a empezar a rallarla. Y luego la voy a pasar por el procesador. Como aquí uno no tiene molino, pues lo voy a hacer así de esta manera. Pero allá en nuestro país lo van a moler al molino. Y con un molino de mano también. Si usted tiene, es mucho mejor. Miren, aquí ya estoy moliendo la yuca en el procesador. Miren, quedó como una masa. Miren, aquí ya tengo la yuca ya molida. Miren, quedó como una masa. En estos momentos voy a rallar un poco de queso duro salvadoreño. Para agregárselo a la yuca que tengo ya molida. En estos momentos voy a agregar el queso a la yuca. Y tengo ya lista la yuca. Ya le agregué el queso. Vamos a empezar a hacer el chilate. Miren, como pueden ver aquí ya se está tostando el maíz. Miren. Miren, aquí ya tenemos el maíz ya tostado. Lo vamos a agregar en agua para que se hidrate. En estos momentos vamos a agregar el maíz. Una ollita con agua. Voy a agregar el dulce de panela o dulce de atado. Y voy a agregar unas rajitas de canela para que empiece a hervir. Ya tenemos el maíz. Miren, ya está hidratado. Pero si usted gusta, puede dejarlo de un día antes. Aquí tengo cuatro tazas de agua. Voy a agregarlos a la licuadora del maíz. En el colador voy a colar el maíz para el chilate. Tengo una ollita. Voy a agregar lo que licue del maíz. Voy a agregar unos pedacitos de jengibre. Al chilate. Al chilate voy a agregar las pimientas dulces y unos trocitos de jengibre. Y vamos a mover para que no se nos vaya a pegar al fondo de la olla. Miren, como pueden ver, el chilate ya está listo. Miren, así quedó de espeso. A mí no me gusta muy espeso. Yo lo dejé así. Ya está listo. Y miren, aquí ya estoy. Ya la miel ya se está... Le voy a agregar un poco de crema. En estos momentos empezaré a hacer los nuégados. Vamos a hacerlos del tamaño que nosotros queramos. Aquí tengo ya el sartén con el aceite caliente. Miren, yo lo voy a hacer así. Y lo vamos a agregar al aceite. Y como pueden ver, así están quedando los numerados. Miren, queda en el sartén. Lo vamos a poner aquí en papel asistente. Y vamos a seguir haciendo nuestros nuevos. Miren, ya está listo. Miren, ¡qué deliciosos quedaron los nuégados de yuca con chilate! Como pudieron ver, es una receta muy fácil de preparar y muy deliciosa. Gracias por haberme acompañado al final de este video. No olvides dejar tus comentarios. ¿Qué tal te pareció? Dejar tus likes. Muchísimas gracias. Y nos vemos una próxima receta. Miren, muy delicioso quedó los nuégados. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.